¿Cuál es la fuerza de este equipo de Ajax? Salen con el balón jugado desde atrás. En Mestalla también lo demostraron. Es verdad que creo que aquel partido el resultado fue un poco abultado porque nosotros también tuvimos nuestras opciones. Ellos las que estuvieron las hicieron y mañana creo que va a ser un partido largo donde nosotros vamos a tener nuestras opciones. Sabemos que ellos van a querer tener el balón, pero nosotros les hemos estado estudiando bastante bien, sabemos sus puntos débiles. Y bueno, mañana vamos a intentar conseguir los tres puntos porque si ganamos pasamos como primeros de grupo y es lo que queremos. En ese caso vamos con preguntas por parte de los medios españoles. Esperamos, empezamos por aquí Héctor. Sí, bueno, para nosotros mañana tenemos una oportunidad única. Hace mucho tiempo que no teníamos esta posibilidad y sabemos que mañana una victoria aquí nos daría el pase como primeros. octavos, octavos. Bueno, venimos en una racha bastante positiva yo creo de resultados. Los dos últimos derbis los hemos ganado y bueno, yo creo que para nosotros nos daría un subidón muy importante. ganar mañana aquí porque es un estadio muy complicado, han ganado pocos equipos aquí. Es verdad que lo hizo el Chelsea y bueno, nosotros también ganamos en el campo del Chelsea. hemos demostrado que hemos demostrado que este año hemos ganado en campos complicados y hemos competido en campos difíciles y por qué no mañana ganar aquí, ¿no? creo que bueno, el tema de las bajas que me comentas, pues es una pena porque a cualquier jugador le gustaría jugar este tipo de partidos. yo también pasé por esos momentos de lesión y la verdad que se pasa bastante mal. Pero bueno, como tú has dicho, nos acompañan jugadores del filial también que nos vienen a ayudar y los que estamos aquí, pues somos los que mañana tenemos que sacar esto adelante y intentar conseguir el pase octavos. Gracias. Gracias. Bueno, como te digo, como he dicho antes, ese partido, y como tú has dicho también, tuvimos bastantes ocasiones, algún palo, un penalti, muchas ocasiones que no conseguimos hacer gol y es verdad que, bueno, ellos, yo creo que también tuvieron más de tres ocasiones, pero las que tuvieron claras las hicieron y eso fue lo que marcó la diferencia en el partido. Creo que hace tiempo ya de ese partido y mañana va a ser otro totalmente diferente porque ya hay cosas realmente en juego, ¿no? Como he dicho antes, creo que puede ser un partido largo donde nosotros tenemos que tener paciencia. Ellos son un equipo que van a intentar tener el balón y también son bastante verticales. Los tres o cuatro jugadores de arriba son de lo mejor de Europa. Yo lo demostraba el año pasado, pero como tú has dicho también, eso demuestra que nosotros le podemos hacer daño, como el partido contra el Chelsea en el Stamford Bridge que ganamos. El Chelsea vino aquí también, ganó y por qué no nosotros, ¿no? Al final somos el Valencia y, como he dicho antes, tenemos una oportunidad muy bonita para estar en octavos. Cuando salió el grupo, bueno, teníamos posibilidades, pero todos sabíamos que era un grupo muy difícil y hemos llegado a la última jornada dependiendo de nosotros. Así que vamos a hacerlo todo lo que tenemos en nuestras manos para ganar mañana. Chiu. Hola, buenas tardes, Carlos. Quería hacerte dos preguntas. Una sobre el partido de mañana y lo que están siendo los últimos partidos y tu posición en el centro del campo. Acabaste jugando en un tributo del partido contra el Villarreal, la cosa fue bien. El otro día acabaste jugando en banda y fue todavía mejor porque goleasteis al Levante. Mañana el equipo Real tiene un tributo definido, con Mandebec también ahí enganchando. Bueno, existe la posibilidad hasta donde vas a decidir que ves más mañana jugando en un tributo que como el otro día jugando en una banda y con Ferran en la otra. Esa una y otra, aprovechando que compareces hoy, me gustaría que nos dijeses si hay algo sobre tu renovación y si tu deseo es quedarte en el Valencia, si o sí, a partir de 2021. Perdón, pues es que la primera semana... El Vuelve y la renovación. Bueno, al final el míster es el que decía alineación y él no le da mucha importancia al sistema que pone en el campo. Es verdad que los dos últimos partidos hemos empezado de una manera y a los 20-30 minutos hemos cambiado y ha ido bastante bien. Entonces, bueno, mi posición en el campo la verdad que no me importa, lo vengo diciendo bastante tiempo. El año pasado, bueno, los dos últimos años se juegan banda derecha siempre. Este año he tocado el tribote, he tocado banda izquierda, he tocado banda derecha, he tocado la posición de pivote, por ejemplo, en el campo de Osasuna, delante de los centrales. Y, bueno, yo me siento cómodo. A mí lo más importante para mí es ayudar al equipo porque he estado bastante tiempo sin poder hacerlo por culpa de una lesión que, bueno, que al final son cosas que pasan y se pasan tiempos difíciles. Pero, bueno, ya estoy al 100% y, como te he dicho, creo que al final el sistema da igual. Mañana lo veréis. Tampoco voy a anticipar nada aquí. Y eso. Y sobre la renovación, bueno, creo que lo más importante es el partido de mañana ahora mismo. Obviamente, pues, estamos hablando. Es así y, bueno, a mí me gustaría seguir aquí años. Creo que lo he dicho, llevo desde los siete años aquí y, bueno, si estamos hablando, pues es por algo. Bueno, Toni. Nos ha dicho que habéis estudiado muy bien a Dayax. Te pregunto si es el momento quizá de explotar un poco más el contragolpe porque veníais jugando así los dos últimos años y contra el Levante os salió muy bien. ¿Es el momento o crees que para mañana el contragolpe puede funcionar para ganar el partido? Bueno, el otro día se nos dio bastante bien jugar al contragolpe. Creo que manejamos diferentes registros, tanto con el 4-4-2 como el 4-3-3. Como he dicho antes, también el Ajax creo que es un equipo que le gusta tener el balón, pero también son muy verticales. Entonces, bueno, creo que nosotros con nuestras armas vamos a intentarlo todo mañana. Es verdad que ellos al tener el balón, pues, quizá dejen más espacios y nosotros lo podamos aprovechar. Pero, bueno, mañana durante el partido se irá viendo y he dicho antes que creo que va a ser un partido largo donde queremos estar dentro del partido y tener nuestras opciones de pasar a la siguiente fase durante todo el encuentro. Y, bueno, estamos con la mentalidad a tope en este partido porque, como he dicho al principio, es una oportunidad única. Dani. Bueno, primero dar las gracias a esta gente, a estos aficionados que vienen aquí. a vernos. Has dicho 1.400, 1.500. Creo que nos van a ayudar, nos van a empujar, como cada valencianista, desde su casa, desde donde lo pueda ver el partido. Le diría que estén los 90 minutos o los 95 o 100 minutos que dure el partido con nosotros. Tenemos una oportunidad muy bonita. Mañana si ganamos, estamos en octavos de final y es un grupo muy, yo creo que bastante complicado, ¿no? Chelsea y Ajax son equipos top y el Lille, bueno, aunque no ha conseguido muchos puntos, creo que lo ha puesto difícil en casi todos los partidos. Y, bueno, le diría a todos los valencianistas que estén con nosotros todo lo que dure el partido porque vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para pasar. Hacemos una última pregunta aquí, con Raúl a la izquierda. ¿Qué hacía yo hace ocho años? Y la segunda, que el equipo cree más esta temporada, después de la experiencia de la temporada pasada, ¿notáis que es un equipo más fuerte en la mentalidad? ¿Qué hacía yo hace ocho años? Bueno, tengo 22 con 14, no sé. Supongo que, pues no sé, estaría jugando en el infantil y sí que es verdad que me acuerdo de esa última vez. Fue una pena, pero creo que mañana para mí es algo increíble poder estar desde el campo, desde donde me toque, estar en el equipo, estar en el Valencia y poder vivirlo desde primera persona. Para mí es algo increíble que, bueno, que con 14 años, como tú dices, nunca me lo habría imaginado y lo tenemos ahí mañana. O sea, que es una oportunidad única. ¿Y la segunda era? ¿Y mentalmente no hay más fuertes en la temporada? Bueno, creo que en Champions hemos demostrado que hemos ido al campo del Chelsea, que era un campo muy difícil y hemos ganado. Es verdad que en el campo del Lille, bueno, también tuvimos nuestras opciones, pero no fue un partido bueno por nuestra parte. Y, bueno, llegamos a la última jornada de Champions con las opciones intactas y ganamos o estamos en octavos. El año pasado, por desgracia, no pasó eso. Así que, bueno, mañana lo vamos a dar todo para estar en octavos y devolver al Valencia donde se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!